¡Vale, chavales! ¿Quién empieza? ¡Un patrón, cuatro vueltas! ¡Vale! ¡En tres, dos, uno, dale! ¡Vale, dale, fuerte! Hago rap solo, crudo, nulo, hijos de puta Quiere escogerme pero está, está, es lejos Que ponéis el cuello al tacho y lo ejecuta Deja, escucha, estoy tan lejos, pero yo soy real Pero así, cuidado, pon ojos en tu nuca Yo no paso en nada, siento ojos en la nuca Da igual, hermano, si yo voy de frente Yo no pongo ojos en la nuca Porque tengo el ring en gang y entonces eso a mí no me preocupa Yo pensaba que el ramadán era tu tradición Pero parece que estos años filtros en la gol En la gol Y tú, cabrón, mandaste el vicio de presentaciones, fuiste nulo Hablando en esta mierda, ¿quién más da? Tú tienes ojos en la nuca, te mira él mientras te da por culo Y yo, que te calles tete con el ramadán Acabarán por pegarte en el moflete No critiques a los moros, hijo puta Que te traen todo lo que te mete Oye, primo, no puedes hacerlo Porque dentro de este tempo, por ejemplo, me das goba Tienes ojo en la nuca, yo te doy collejas Me siento mauriño con el dedo a Vilanova ¿En serio eres un puto? Capián, no entro yo y te ejecuto Que hablas de tu mundo Hablas de que el ándaro collejas Creo que a ti te ha andado más en el instituto Yo, sois malísimos, vaya par de hijos de puta Yo, fino el rap con la encendía de Gutan Yo, te elimino de una para que vayas a poner punto Yo opino que ahora mismo es hora punta Siempre tiras de cosas sucias Me pregunto que mi rap cada vez que sueno es más bueno Yo en el instituto era el más serio No se atrevían a collejas ni después de ir al barbero Después de ir al barbero, atontado No eras el más serio Eres el más gordo, pero has adelgazado Alba a ti tranqui, dice hijo de puta Y tú que eres un yonki No puedes seguir mi ruta, atontado Ey yo, que dices mi niga Yo no soy un yonki Y no lo sería por respeto a mi familia Yo, te pasa mi pana No se me va en droga el dinero de la cuenta bancaria Y no, si fumabas porro, entonces da rabia Que a la hora de rapear a ti te falta labia Yo gordo y ahora delgado Cuántas pasadas tienes que asumir Que al final los tiempos cambian ¡Tiempo! ¡Fuerte los tres! Vale, jurado, lo quiero En tres, en dos, en uno ¡Pasarajas, chavales! ¡Fuerte el taxi, mucha!